Diputado Vera. Hace algún tiempo, en este mismo recinto, se habilitó de una manera tramposa la construcción de torres que violaban el Código de Planeamiento Urbano, en ancho, en alto, a los costados y al medio, del Palacio Rocatagliata. Y los vecinos lucharon. Yo no sé dónde estaban los organismos de control y no sé dónde estaban algunos legisladores que sabían que era ilegal eso, pero bueno, los acompañamos con un amparo y hubo una sentencia judicial firme y un mega emprendimiento de torres de 30 millones de dólares, ahora no lo pueden construir. Y llegaron al escándalo de ir a apretar al juez estos emprendedores, estos desarrolladores que nos presentan acá, bandas mafiosas, inclusive a tratar de coimearme, de ofrecerme departamentos a estrenar en Coglan con tal de que retire el amparo, cosa que denuncié judicialmente. Esta es la mafia que está atrás de estos negocios. 30 millones de dólares se cayeron por la lucha persistente de los vecinos y ir a la justicia, porque si decimos que algo es inconstitucional y después no ponemos el gancho de la justicia, no muchachos, la verdad es concreta. Y no solamente por los argumentos que muy bien planteó el diputado propinante, sino que además voy a enumerar otras series de ilegalidades en las cuales amerita recurrir al Poder Judicial cuando la legislatura evidentemente se aparta de la ley. Otro caso, acá se votó que se iban a hacer parquímetros en toda la ciudad, un negociado de 7.200 millones de pesos. Se olvidaron que le faltaban 40 votos, lo sacaron con poquitos. Se olvidaron que no podían hacer playa de acarreo en zona de urbanización parque. Elemental, está parado. También presiones, mensajeros, etcétera, etcétera. Tercer caso que pasó por esta legislatura, zona calma, Villa Real, Versalles. Los vecinos se oponen naturalmente porque es un negociado. De cantero que no permite el paso de micros escolares, de ambulancia, etcétera. Amparo, está frenado. Algunos ya son sentencia judicial firme. Quiero decir, la lucha que hoy lamentablemente aquí no va a tener un resultado victorioso porque el número lo tiene asegurado. No obstante, hay que seguirla en la calle y hay que seguirla por la vía judicial. Y además del artículo 75 que mencionó muy bien el diputado propinante y aclaró muy bien la cuestión de dominio público y privado en lo que corresponde a tierras nacionales, en el caso del proyecto 2534, el despacho 645, le faltan las previsiones de la ley 123 porque no tiene evaluación de impacto ambiental, no está fijada la necesidad de los parámetros urbanos ambientales, las propuestas son contradictorias y no son sostenibles de acuerdo a los acuerdos internacionales de la Agenda 21 al cual la Argentina suscribió. Y como dijo uno de los diputados propinantes, falta precitar que un 33% debe destinarse a espacios de uso público y acceso restricto y un 32% para utilidad pública. Como ustedes pueden ver, no solamente desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista de alguna ley de la ciudad, desde el punto de vista del Código de Planamiento Urbano, estamos flojitos de papeles. Espero que todo lo que nos estamos dando cuenta de esta cuestión, acompañemos a los vecinos, pongamos la cara, pongamos la firma, recurramos a la justicia y paremos este atropello. Y lo mismo, obviamente ya lo han fundamentado los vecinos de la boca. Yo mientras se desarrollaba este debate, me acordaba en la década del 90 cuando se vendía todo, hubo un dirigente sindical muy conocido, gastronómico, yo lo querría para frasear, para terminar mi intervención, y diría, miren muchachos, con la cantidad de escuelas que hacen falta, de hospitales que hacen falta, de espacios públicos que hacen falta, de viviendas sociales que hacen falta, tienen que dejar de construir torres, por lo menos por cuatro años. Por el bien de los vecinos, gracias. 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 Gracias.